Hola chicos, estamos aquí en mi stand de la Expo Fashion Manila 2015. Ha sido una experiencia muy linda tener a todo el mundo acá visitando, que conozcan un poquito más de la marca. Es lindo disfrutar acá con tanta gente que también tienen sus marcas y emprenden, son gente que están emprendiendo, son gente que están mostrando acá todos sus productos como nosotros también en MFR. Una experiencia muy linda tener a Mariela en la plazarela conmigo conversando un poco de la colección. ¡Suscríbete al canal!